¡Muchachos! Bienvenidos, estamos muy contentos en un episodio más de En Busca del Mejor Taco. Nos encontramos dentro del Camarón Revolución y bueno, pues nos van a preparar sus especialidades de tacos, a ver qué tal están y nosotros les diremos la verdad sobre el sabor del Camarón Revolución. Esto es En Busca del Mejor Taco, así que ¡Bienvenidos! Pues ya estoy aquí con Fausto. Fausto, cuéntame un poquito la historia de Camarón Revolución, porque son comida de Nayarit y del Pacífico, no es muy común encontrar comida de Nayarit en el DF. Sí es correcto, mira, pues nosotros empezamos con este restaurante ya hace algún tiempo, originalmente empezamos como un restaurante solo de comida Nayarita, nos especializábamos en toda la variedad de los tacos Nayaritas y en el pescado zarandeado, pero nos dimos cuenta que teníamos mucha clientela que también nos pedía algunas otras cosas de algunas partes más al sur y más al norte, solo de Nayarit, y entonces la ampliamos a hacer una oferta Nayarita y del Pacífico. Les voy a explicar, la verdad, la explicación de cómo se hace el taco gobernador. Es realmente muy sencillo, es solamente queso gouda, menonita, un poco de camarón pacotilla, y el proceso también es muy sencillo. Esto ya está sazonado con cebolla y el ajo, ya está puesto, preparado ya para hacer el taco en la tortilla, se pone en la tortilla, se hace un tipo quesadilla, y es la manera más sencilla. Ok, y estos son los tacos que nos van a presumir, ¿no? Ya nos prepararon el taco gobernador, ya nos contaron su historia, que es este de acá, pero a ver, cuéntame de estas chuladas, les juro que huele muy bien, ahorita lo probamos y les digo qué tal sabe, pero cuéntame qué son estos platillos. Bueno, como bien dijiste, Mario, el taco gobernador es un ícono, ¿no? Es un platillo que te vas a encontrar prácticamente desde el norte de Jalisco hasta la parte más al norte del estado de Sinaloa, porque es un ícono, ¿no? Es un taco muy sencillo, pero muy bien, ¿no? Bien elaborado, es una delicia, ¿no? La tortilla que viene con su queso amarillo y su camarón, ¿no? Se pasa por la plancha y después se le da un llegue en la parrilla. Entonces, eso hace que la tortilla no sea tan suave, sea ligeramente doradita, crujiente. Entonces, eso, acompañado de una salsa importante, fabuloso. Tenemos otra variedad muy similar que es el taco precioso de Marlin. El precioso de Marlin es una variedad muy similar al gobernador, solo que el Marlin es ahumado con este mismo queso amarillo. Ok. El Marlin es correcto, es este taco de aquí. El Marlin es también un producto muy socorrido en las costas nayaritas y senaloenses. Es algo delicioso. Este de aquí que se ve impresionante. Ah, muy bien, ese ya va variando. Ese es un taco de chipotle meco relleno de marisco. Es el chipotle que se pone con, ¿no? Se deja almacenando con piloncillo, entonces tiene un sabor no tan picante, ligeramente dulce, pero también percibes las notas del chipotle. Este se rellena de una variedad de mariscos que también ya vienen previamente sazonados, pulpo, camarón, se saltean, se sofreen, y luego vienen en su tortilla de la misma manera. ¿Este lo encuentras en Nayarit o este fue en mención de ustedes? No, este también lo encuentras en Nayarit. En Nayarit, sí, sí, claro. Ya nada más le pusieron ustedes el toque de ustedes. Es correcto. ¿Esto que parecen unas flautas, pero que me dices que en realidad no son flautas? No, no, esos son unos tacos de jaiva, de pulpa de jaiva, que se prepara, ¿no? Se sazona la jaiva, se prepara, y después se hace el taco. El taco, si lo ves así, pareciera que lo puedes tomar con la mano, pero no, es un taco suave. Eso se tiene que comer con tenedor, porque viene bañado en un café que se prepara con, en un fondo que se prepara con las mismas cáscaras del camarón, y viene con una salsa cremosa también de chipotle. Esta es una combinación fabulosa, te va a encantar ahorita que lo puedes. Se ve muy rico. ¿Esto de acá qué tenemos acá? Esta es una variedad muy típica, un poco de Balsa Sur, que es este taco del filete de pescado rebozado, de nuestra propia versión, que trae col, trae guacamole en la parte de abajo, y trae un poco de pico de gallo en la parte de arriba. Este es un taco, ¿no? A los chilangos el taco se nos da, los capitalinos somos especialistas en la cuestión del taco, nos gusta. Ahora, cuéntame de precios, ¿cuánto cuestan? ¿Así viene la orden? Sí, es correcto, mira, por ejemplo, el taco, el chipotle meco de marisco, este que viene aquí, viene por orden y cuesta 56 pesos la orden de dos. Muy bueno. Muy bueno, muy barato. Sí, bastante, ¿no? Bueno, por ejemplo, ¿no? Aquí aprovechando que tengo el, ¿no? Sí, ¿qué tienes el menú? El menú a la mano, ¿no? El taco de jaiva, ¿qué dice 29 pesos la pieza? La pieza, ese le puedes pedir por pieza, o puedes pedir la orden de tres, ¿no? Ok. ¿No? Estos que son, mira, ahorita nos están acercando otra variedad. ¿Este es qué? Este es algo que respondió a la necesidad básica del capitalino. ¿Pastor? Este es un taco de pastor, de calamar. Wow. Entonces, es una variedad propia de aquí, pero muy solicitada, porque, pues, el capitalino es taquero. Entonces, pues, vamos a pasar a la prueba. Este, vamos a empezar con el gobernador, que fue el que nos prepararon. Por favor, adelante. Y que es como que la estrella de la comida del Pacífico. Aquí, mira, hay salsa, ahí tienes variedades de salsa. ¿Con cuál me recomiendas? Mira, yo, ese, lo personal, estos dos los prefiero con salsa roja y los otros con salsa verde, pero depende del gusto. Vamos a hacerte caso. Va padre. ¿No? Esta salsa roja martajada, que es ligeramente, no mucho, pero no. A ver, vamos, vamos a ver. Está bueno, ¿eh? Está muy bueno. La salsa le da un sabor muy, de hecho, le voy a entrar otra vez. El que prueba el camarón, siempre repite. Muy bueno. Muy bueno. ¿Qué otro me recomiendas? Mira, yo te voy a sugerir en este orden que pruebes estos para que, ¿no? Los vayas, ¿no? Puedes hacer una variedad diferente, o sea, la gama de sabores sea un poco más amplia. ¿Ese con qué sabor? Exacto, te sugeriría que le pusiéramos de esta, que es una pomada de aguachile. Ok. ¿No? ¿Qué es una pomada de aguachile? Ah, ok, correcto. El aguachile, como sabes, es también otro platillo típico de la zona, ¿no? Es este camarón que viene crudo y después se marina con limón, ¿no? Con el jugo de limón de colima al momento y con sal de mar. Ok. ¿No? Se sirve con pepinos, es un platillo típico muy fresco. Y la variedad de la salsa es esta pomada que se hace exactamente con aguachate, pepino y limón. Este está bien, pero digamos que se sacó 9.5. Este está en el 10 o en la chile. Este está delicioso, delicioso. Seguimos la prueba. Perfecto, muy bien. Te voy a sugerir que pruebes estos, que son suaves. Estos sí vas a tener que tomar tenedor, ¿no? Ok. El puro tenedor. El puro tenedor, sí. Son bastante suaves. ¿Ya no necesita chile? Ya no necesita, si te fijas. Bueno, voy a cortar para no hacer un... Sí, sí, te tengo tu micrófono. Venga. Este es... Este es de jaiva. Este es el de jaiva, ¿verdad? Ah, el de jaiva. No, hombre. Está delicioso. El chipotle le da un toque, pero van ganando ellos dos. Ok, muy bien. Lo siento por el gobernador. No, no, por favor. La estrella, pero... ¿Cuál, ahora cuál sigue? Vamos a... Todavía te pruebes uno de estos. Ok, esto habíamos dicho que es pastor de... Este es pastor de calamar. Ok. ¿No? Ese le puedes poner verde, sí, regularmente. Le contrasta muy bien la acidez de la salsa. Le voy a poner un poquito de limón. Por favor. Bueno, es importante que también mencionar, por ejemplo, nosotros solo ocupamos de este tipo de limón que es el agrio o colima. A diferencia del limón más grande, ¿no? Este tiene un sabor muy peculiar, ¿no? O sea, con unas... Con pocas gotitas de limón, haces... El colima será muy bueno. Muy bueno. Y como ven, es un taco de pastor. Muy... Nada más que... De marisco. Muy bueno, pero... ¿Te sigues quedando con los otros? Sí. Buenísimo. Vamos a dar este otro que es... Es el precioso de marlin. Si te fijas, la costra viene ligeramente doradita. Es igual, le puedes poner salsa roja. El marlin es delicioso para la gente que no esté acostumbrada a comer mariscos. Yo les recomiendo que si son carnívoros, vengan y prueben el marlin. Se acerquen al marisco un poco, porque está... La carne de marlin es delicioso. Muy rica. También muy bueno. Muy, muy bueno. Me sigo quedando con él. Muy bien, Mario. Y por último, te voy a pasar... Este de... Escado rebozado. Ok. A ese sí le puedes poner la que tú quieras. Cualquiera de las tres le viene fabulosa la que más te haya gustado. Vamos a poner esta que... Me supo muy buena. Yo sé que me odian, pero... Pues este es mi trabajo. Tengo que andar probando conmigo. Esos son de tacos a dos manos, ¿eh? Sí, voy a tomarla con las dos, porque si no voy a hacer un desbarajuste. Como bien decimos, mira, la manera de tomar el taco reconoce a uno quién es dragón. Y veo que lo haces bastante bien, Mario. Tienes mucha práctica. Este es una delicia. Explotan todos los sabores en la boca. La verdad está exquisito. Entonces yo, a pesar de que aquí en el camarón revolución dicen que el taco gobernador es la estrella, yo me quedo con este, con el de Jaima. Y este es de... Chipotlemeco, relleno de mariscos. De Chipotlemeco. Esos son los que yo les recomiendo. Pausto, para la gente que no sepa dónde está ubicado el camarón revolución, ¿no puedes decir? Ah, pero sí, claro, por supuesto. Los esperamos aquí en Avenida Revolución Número 50, en la Colonia Escandón. Es pasando muy cerca, si la gente conoce la Salle, la Salle de Benjamín Franklin, está muy cerquita de ahí. A 30 metros del crucero de la Salle de Benjamín Franklin, y del lado izquierdo estamos. ¿Reses sociales? Claro, Twitter, el camarón revolución, ¿no? Y Facebook, el camarón revolución. ¿Están abiertos de...? Estamos abiertos todos los días del año, los 365 días del año, no cerramos un solo día, y estamos abiertos hasta la una de la mañana. Ok, perfecto, pues ya saben, también me decías que hay música en vivo, ¿no? Sí, los días sábado y domingo, viernes, sábado y domingo, nos ameniza ahí el cantante, tenemos alguien que nos viene y nos canta, nos ameniza, y los días domingos, sábados y domingos, tenemos actividades infantiles para los chicos, sin costo algún. Ok, pues para que se venga la familia entera, la verdad es que está muy bueno, muy muy bueno, muy altamente recomendable. Vénganse al camarón revolución, no nada más ir en tacos, aquí hay una carta donde tienen un montón de cosas que ofrecerles, y disfruten la comida mexicana que es la más rica del mundo, sin lugar a dudas. Muchas gracias, Juan. Al contrario, Mario Benjamín, gracias por todo, bienvenidos. La verdad es que el camarón revolución ofrece muy buenos, muy buenas cosas, muy buenos precios, muy buenos platillos, en todo lo que es comida Nayarita y del Pacífico, no dejen de visitarlo, y recuerden visitarnos a nosotros en nuestras redes sociales, que es Facebook, es México Lindo y Querido, Twitter es arroba descubre México, YouTube es México Lindo y Querido TV, y por supuesto la página que ha detonado todo esto, de andar buscando comida, andar buscando turismo, y andar buscando historia de México, MéxicoLindoYQuerido.com.mx, ahí van a encontrar todo, todo, todo sobre el país más bonito del mundo. Esto fue En Busca del Mejor Taco, adiós.